Comenzamos el show de la B Nacional. ¿Qué hacemos, Gordo? Gordo, ¿vamos a jugar al gol? O mejor al tenis. ¿Dónde estamos, viejo? ¿Estamos? Ah, en la cancha de Almagro, mirá vos. En donde Merlo recibía bien tempranito al taladro. Complicado, ¿no? Porque hay que levantarse muy temprano, desayunar. ¿Qué hora? ¿7 de la mañana? Sí, 7.45 y el que tiene buen estómago, clavarse un platito de fideos si puede. ¿Vos te animaste? Sí, sí. Primero un tecito bien temprano, tipo 7 y media. Y menos cuarto, menos 10, un plato de fideos. Mirá, y ahora un sabonchito de miga como van a tirar un poco. Sí, en el segundo tiempo también algo porque... ¿Entretiempo le metieron algo? El entretiempo, perdón. ¿Qué le metieron? No, qué sé yo, alguna barrita, algo, porque la verdad, mucha hambre. El turco le entraba a los fideos en la previa. Además, poquitas horas antes se enteró que jugabas como titular. Y después, cuando salió a los árbitros, le decían, no, 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 esa cintita afuera no se puede. Entonces el turco, que abajo de la cintita tenía una medallita, se lo puso, claro, ahí con la canilla. ¡Ah! Con la canillera. Abajo de la media. Y atención, porque Banfield va a pegar primero. ¿De la mano de quién? Sí, señores, el cookie. Andrés Silvera en el minuto 11. El 11 le daba la ventaja al visitante y además ilustraba los botines a Matías Díaz. Contame el festejito para paso a paso, el del botín. ¿Vos le pusiste para que te lo lustre el cookie? Sí, no, lo que pasa es que el cookie me dio los botines, me los regaló. Así que por eso le dije que iba a tener un centro de gol y bueno, se cumplió. Te trajeron suerte, ahora no te lo saca más. No, no, ahora no, ahora que no venga a cobrármelo, que me lo regale, ya está. ¿Es capaz de cobrártelo? No, 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 no. Vamos con este chiche de Prichoda y claro, con un clásico del aguante que vuelve a Pace Pacell. ¡Ah, qué recuerdos aquellos!